Desde marzo del 2018 está vigente la normativa que obliga a las empresas distribuidoras de energía eléctrica del país a incorporar nuevas tecnologías denominadas medidores inteligentes. La iniciativa puesta en ejecución en septiembre de 2018, con el inicio del recambio de medidores de los usuarios de estas empresas distribuidoras, establece consumo por control remoto y elimina así la toma del estado del medidor, entre otros aspectos. A través de la norma del sistema eléctrico, lo que se hace es que se obliga, a través de esta ley, a que los distribuidores puedan potenciar de mejor manera y ser más seguros el suministro eléctrico para los clientes regulados, que somos todos nosotros los clientes de las casas. ¿Qué pasa con eso? Entonces las empresas deben adquirir mejor tecnología. Ya son más de 250.000 hogares a lo largo del país que ya cuentan con el medidor inteligente, aunque en las últimas horas, en las redes sociales, se ha manifestado la indignación de los usuarios, llamando incluso a no aceptar el cambio del medidor. El cambio de la luz LED, el cerrar o apagar los interruptores, en desenchufar los aparatos eléctricos, en detener el consumo vampiro, va a determinar que yo baje mis cuentas de la luz y se va a ver reflejado en estos medidores inteligentes. Entonces yo soy gestora de mi propia energía, o de mi propio consumo, ahorro. Y es más, la única tecnología que sirve para poder incorporar esta nueva ley de generación distribuida es a través del medidor inteligente. La comunidad de Iquique ya no comparte la fase de los costos de estos nuevos medidores. Pésima medida que yo de verdad no sé cómo la pueden haber aceptado, sobre todo que va en perjuicio de los clientes de la electricidad, digamos, en estos momentos, porque es un medidor el cual se va a ir pagando por años y resulta que no va a quedar en poder nuestro, no somos dueños. Entonces esto es una sinvergüenzura, con todas las letras, de poder seguir sacándole más plata al usuario de ya lo que estamos pagando en luz y agua. Entonces de verdad encuentro que es injusto esta medida. Por la parte económica estamos perjudicados, especialmente los más vulnerables, que tenemos que prácticamente, vamos a tener que ir queriendo o no queriendo, no hay que pagar igual el medidor. De otra forma lo van a meter, pero igual hay que pagar. Y por la parte de tecnología, ojalá que esté efectivo, como ellos dicen, que va a ser automático, ya no hay necesidad de que te vayan todo el estado de la luz, sino que todo va a llegar a una base central por ese lado. Pero también es perjudicial porque queda cuánta gente va a tener trabajo, ya tiene sus bemoles y también sus beneficios. Los usuarios no entienden cómo nadie ha podido oponerse a esta medida. Lo encuentro absurdo, más que nada, porque supuestamente se van a hacer cargo los propietarios, pero los medidores son de la empresa, ¿no? Va a ser así. Y yo creo que nadie le pone el cascadero al gato también, nadie dice nada. ¿Y a quién le vamos a reclamar? La tecnología está bien, pero la parte del costo, pienso de que debería asumirlo la propia empresa, no los clientes. No me parece ese avance como avance tecnológico, porque uno tendría que pagar hasta cuando los artefactos estuvieran apagados. Entonces, no corresponde. Deberían de cambiar los medidores, pero usar otro tipo de forma. Que vean los consumos cuando uno realmente consume, que es cuando las cosas están prendidas. Esta iniciativa está contenida en la ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, y estableció que medidores y empalmes pasarán a ser parte de propiedad de la empresa, y los usuarios deberán pagar por esos dispositivos a través de las tarifas. Hay informaciones que estos nuevos dispositivos tendrían un valor global de mil millones de dólares, que serían de cargo del cliente a través de las tarifas. ¿Y los datos se van a tomar vía remota? Correcto. Lo que sí.